Pedro Zapata. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, al pueblo ecuatoriano y al pueblo de Galápagos. Aunque no estaba en mi intervención lo expuesto por un legislador, pero es importante cuando mencionó que era la comisión y yo participé de la comisión sobre los supuestos nombres que la información reservada que entregaron a la comisión debería ser expuesta. No es así. Si es reservada, es reservada. Y hay que seguir un trámite legal para desclasificar. Por eso mismo no dieron los nombres. Ahora, y una opinión absolutamente personal. Si es que hay nombres que se expongan al pueblo ecuatoriano, ¿cuáles son esos nombres? Así de simple es esto. Aquí no hay que ocultar nada ni de un bando, ni del otro, ni nada de los bandos. Aquí hay que hablar con la verdad. Y si es que hay asambleístas o hay ciudadanos que están inmersos en estas prácticas ilegales del narcotráfico, pues que se expongan los nombres y se acuda a la fiscalía a denunciarlos. Lo segundo, yo no quiero abundar más de lo que se ha dicho aquí. No quiero abundar más. Pero lo que sí debo mencionar es que se ha reiterado de quienes defienden al gobierno, porque así hay que decirlo, y está bien los que son de gobierno, pero no de aquellos que están simplemente buscando chantajear al gobierno, que eso es diferente. Pruebas, señores. Ahí está el informe. El informe de su propio secretario anticorrupción, que presentó un informe. ¿Qué otra prueba quieren? Otra más. El informe de la dirección antinarcóticos León de Troya, que está en el informe. ¿Qué otro informe más quieren? Miren, allí está todo recogido de lo que se hizo público. Y aquí hay que volverlo a subrayar. Hay un error en creer que aquí ustedes, legisladores, nosotros, legisladores, somos fiscales o jueces. No. Este es un juicio político. Es un juicio político. Y es un juicio político, democrático y constitucional. Aquí no queremos hacer nada de lo que esté apegado a la Constitución. Por eso nosotros, como Partido Social Cristiano, reiteramos el hecho de que en las conclusiones, y sobre todo en la recomendación del informe, se incluya el delito por omisión. Eso fue presentado por el jefe de bancada. Y eso esperamos que sea incluido para seguir dentro de esta posibilidad todavía de juicio político. El debate de hoy no es por un juicio político. Esto tiene otro trámite. Esto simplemente es la aprobación o no de un informe de una comisión. De manera que no hay que confundir al pueblo ecuatoriano. Y lo segundo, señor presidente, me va a faltar un poquito el tiempo, pero lo segundo, es que hay que ver la causa de todo este embrollo en el que estamos todos los ecuatorianos y la Asamblea. Esto no fue generado por nosotros, señores. Esto se generó allá, en el Ejecutivo. Allá fue donde se dieron estos indicios o presunciones de incorrecciones en las empresas públicas del sector energético. Eso hay que tener claro, porque aquí se pretende confundir las cosas y las cosas hay que llamarlas por su nombre. La corrupción o la supuesta corrupción o los indicios de manejo dolosos de esos dineros fueron en las empresas públicas y fueron además mentados por quien fungió como presidente del directorio de EMCO y además en un decreto ejecutivo firmado por el señor presidente Lazo se extralimitó en los poderes, en las funciones, en las responsabilidades que podía tener este director o presidente del directorio de todo el resto de empresas públicas. Los gobiernos y todos los gobiernos, gobiernos nacionales, gobiernos locales, gobiernos intermedios, gobiernos parroquiales, deben manejar los recursos con transparencia para que hayan este tipo de problemas. Deben manejar los recursos como el pueblo ecuatoriano quiere, que se privilegie la inversión, una inversión transparentada en obras y servicios. Eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano, presidente. Pero lamentablemente estamos aquí. Gracias, pasapreista. Gracias. 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 Gracias.